¿Te gusta vivir en bicicleta? de entablar amistades de causar como admiración y respeto ante las demás personas ¿Quieres viajar por el mundo también? Sí, claro Creo en mi futuro más cercano podrán ser hasta Buenos Aires Sí ¿Por los Andes o algo? Sí Hoy vamos a Chikamocha, cañón de Chikamocha y después hacia Duetama ¿Hacia Duetama? ¿Por las montañas? Sí, por Charalá y así eventualmente a Bogotá Esto es divino ¡Vamos! 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 ¡Vamos!